un box petro quiere sacar la reforma como él la quiere sacar él quiere estatizar el sistema de salud y él quiere que los recursos se manejen directamente desde el adres a los operadores a las ips eso no va a pasar no se van a tomar el tiempo el presidente un día dice una cosa y otro día dice otra entonces mañana me imagino que irá el centro democrático no sé qué porque él es errático y él nunca durante su gobierno ha mostrado ánimo de reconciliarse con absolutamente nadie pero si no se toma un tinto con su propia bancada ahora que pretende que vaya el expresidente uribe a que arrodillársele o a negociarlo a un tipo como uribe que tiene unos principios férreos de los cuales no se sale aquí comienza el zuletazo con una pregunta don felipe zuleta habrá o no habrá tinto no existe la menor posibilidad me imagino usted que se refiere usted a la digamos a la invitación que le hizo por la red x el presidente petro el centro democrático para que de manera racional si primer insulto para invitar a alguien porque ya les está diciendo que son irracionales se tomen un tinto con él para hablar de la reforma a la salud y el expresidente le dice bueno perfecto pero suspenda a no es que yo no puedo suspender el trámite bueno pare las votaciones a no es que yo no puedo parar las votaciones es decir petro a qué los quiere invitar entonces o qué porque qué sentido tiene no se van a tomar el tinto yo le hago una apuesta no se lo van a tomar a eso me refiero felipe es quizá el tema de conversación y la tendencia un tema que nació en redes sociales y que se ha desarrollado en las mismas redes sociales es que la casa de nariño está planeando invitando porque no pretendiendo sentar a el gobierno con el centro democrático el partido de oposición que se ha convertido en la razón por la que no avanza la reforma a la salud bueno uno diría no sólo el centro democrático es que la reforma no avanza entre otras cosas por cambio radical por muchos declarados independientes en el congreso e incluso por congresistas de la misma coalición de gobierno pero la invitación es sólo al centro democrático dice el presidente petro que por qué no tomarse un tinto felipe y escuchar cuáles son las diferencias o los reparos que tiene esa bancada con una reforma cada vez más empantanada el problema es que el expresidente uribe pone la condición como usted bien contaba que se puede hablar y se puedan tomar el tinto siempre y cuando pare la votación aquí la pregunta que queda es si el gobierno y el presidente petro están dispuestos de ceder eso que pide el expresidente uribe para hablar y tomarse el tinto será que cede el presidente petro no petro no va a ceder en eso y eso desde el primer día que se presentó la reforma a la salud cuando estaba ahí la siniestra doctora corcho la verdad eso no va a pasar petro quiere sacar la reforma como él la quiere sacar él quiere estatizar el sistema de salud y él quiere que los recursos se manejen directamente desde el adres a los a los operadores o a las ips eso no va a pasar no se van a tomar el tinto porque entre otras cosas el presidente un día dice una cosa y otro día dice otra entonces mañana me imagino que irá el centro democrático no sé qué porque él es errático él es errático y él nunca durante su gobierno ha mostrado ánimo de reconciliarse con absolutamente nadie ni con los empresarios ni con los industriales ni con los constructores ni siquiera con los de la uso la unión sindical obra que votaron por él petro tiene un estilo de agazapado de gobernar y entre más se hable de petro más se va a radicalizar porque ese es el temperamento de petro entonces yo no veo al presidente uribe sentado tomándose ya lo han hecho en tres oportunidades pero por otros temas claro y no por uno que esté marcando la agenda donde es el centro democrático el que en este momento pues va ganando porque la reforma no se ha aprobado si es así el presidente no va a ceder si el expresidente uribe ya puso su condición este tema uno podría decir que el tinto no se calentó que llegó a invitación y no va a pasar de redes sociales pero porque sólo invitar al centro democrático si bien sabe el presidente que a su reforma tampoco le están caminando otros partidos ni siquiera algunos parlamentarios de su coalición de gobierno porque es sólo el centro democrático no lo entiendo no lo entiendo porque el de lo primero que debía hacer era tomarse un tinto con con las representantes jubinao con la miranda miranda con la representante jennifer pedraza que es la otra jennifer pedraza que son digamos votaron por él si son de su coalición pues claro tomarse primero un tinto porque entre otras cosas hombre no es que los del centro democrático estén torpedeando por torpedear es que hay normas que no le sirven al sistema de salud colombiano pero si no se toma un tinto con su propia bancada ahora que pretende que vaya el expresidente uribe a que arrodillársele o a negociarlo a un tipo como uribe que tiene unos principios férreos de los cuales no se sale si eso yo no creo que vaya a pasar aunque la bancada del uribismo dice pues presidente si nos quiere escuchar escúchenos pero eso no significa aprobar su reforma así las cosas felipe a esa reforma a la salud se le acaba el tiempo porque es que quedan cuatro semanas y se va a acabar esta legislatura no esa reforma yo no creo que va a pasar sabe yo bueno no sé puedo estar equivocado porque como han repartido según dicen allá algunos parlamentarios mermelada como un berraco la política es dinámica y más en el congreso de hoy así es tal cual este es el zuletazo boombox y